Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Celia Saco y hoy os traigo un haul de Primark. Ya os enseñé el otro día las cosas que me compré de la colección de Paula Echevarria y nos enseñé todo lo demás que fueron unas cuantas cosas. De hecho tengo una duda, aparte del abrigo de Paula, el abrigo rosa con otro abrigo que lo tengo aquí. Así que a ver si me ayudáis a decidir y empezamos. Lo primero que os voy a enseñar es este gorrito rosa, ya sabéis que es uno de los colores de esta temporada. 4 euros, me pareció muy blandito porque las cosas que me apretan la cabeza me entran dolor de cabeza y no sé, me pareció bonito y ha sido un color potentorro y nada, 4 euritos. Lo siguiente es este jersey, es otro de los colores de la temporada, yo creo que es este el rosa y el amarillo. Mirad que tiene como 8, es la talla S y me costó 12 euros. Es cortito, crop top, que ya lo quería así porque cuando me pongo un vaquero altito me gusta que quede como corto. Luego me lo voy a probar todo, lo vais a ver todo como me queda puesto. No sé, me gustó y me parece muy gustosito porque es el típico jersey gordito pero sin ser muy gordito. Es algo intermedio, yo me lo pondría seguramente con un jersey de cuello alto debajo, con lo cual tampoco me importa que quede cortito porque llevaría algo metido por dentro porque soy muy frelera y creo que para trabajar es bastante ideal. Así es como queda este jersey, la verdad es que me parece gracioso porque queda como anchito pero muy mono. De verdad que es muy 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 gustito, muy gustito, muy gustoso, no sé, me parece que es bastante ideal. Y que el color que me decís, ponte color, ponte color, que te sientan bien, pues del color creo que favorece a todo el mundo. Creo que este color, no lo sé, si me equivoco me decís. Una de las cosas que más me han gustado es este jersey que es largo, bueno no sé si es largo, es que me lo he cogido muy grande. Bueno, me lo he cogido muy grande. XL y cuesta 16 euros. Yo lo quiero para llevar como vestido o con unos leggings de bajo, lo típico, un botín, una bota altita, unos leggings para ir muy muy cómoda. Me gusta mucho el tejido porque creo que no es pelotillero. Cuello alto que me parece fenomenal. Este tipo de rayas que creo que sientan muy bien, no sé, por el precio que tiene me gustó mucho porque es verdad que últimamente este tipo de prendas en otras tiendas se ha subido muchísimo, muchísimo de precio y las lanas, como yo le llamo, en esta tienda pues eran asequibles entre 14, 16, 18. Es verdad que algunas veo yo que van a ser pues eso, que tienen la pelotilla, pero esto no me lo ha parecido. Ya os contaré qué tal y ahora lo pruebo. Completamente enamorada de este jersey. O sea, es que me encanta porque yo me lo pondría como vestido, ya os lo he dicho, me tapa completamente. Vamos, la minifanda que llevaba ayer era más corta que esto, o sea, me tapa completamente. Ya me lo he cogido muy grande por eso. Me remango las manguitas y ya está. Me lo puedo poner para trabajar, que me lo quiero poner con un vaquerito, no sé qué, me lo remango. No sé, me parece que es favorecedor. Incluso cuando esté más blanca pálida, que va a pasar dentro de ya, si ya estoy entrando en barrena. Pero no sé, ¿qué tal os gusta? Ya sabéis que os leo todo, así que quiero vuestra opinión. ¿Qué os parece en cada prenda? Este conjuntito de ropa interior, bueno, que esto también se puede poner por fuera, ya lo sabéis. Es tipo bralette, que a lo mejor con una, yo que sé, una camisa un poco abierta. A mí me gusta que a lo mejor algún jersey en pico o algo que se vea al bordecito, pues ya sabéis el color de la temporada. Pero yo necesito que no me apreten, que no apreten nada, entonces me lo suelo coger bastante grandecitos, que no es la talla que me corresponde. Me he cogido la talla M, cuesta 7 euros, viene con la braguita a juego, seguramente la braguita me quede grande. Pero me da igual, porque todo lo que me aprete de aquí me ha agobido muchísimo. Ya sabéis que tengo muy, muy poco pecho y que solo soy sujetador. Como mucho me pongo tops de este estilo y no puede ser nada que me ajuste. Tengo suerte, tengo poco pecho, así que puedo ponerme suerte, bueno, para algunos sería una desgracia, pero entenderme. Puedo ponerme cosas, pues eso, que no tengan que sujetarme, porque no hay nada que sujetar. Y nada, me parece muy mono por 7 euros, la verdad es que está fantástico. Y aquí viene mi gran duda, dos abrigos. Los dos son muy grandes, a mí me gustan los abrigos súper grandes. Voy a Versailles, busco algo negro, algo que me sirva cuando haga mucho, mucho frío, porque soy muy frelera. No me valen los abrigos de paño, estas cosas, llega un momento que a mí ya no me las puedo poner, a no ser que sea con bufandones y con mil capas. Pero así para diario, al final, para ir a trabajar, tiendo mucho a tipo plumas. Me probé dos, uno me gustaba más y otro me gustaba, o sea, me gustaba más, pero me gustaba menos el cuello. Y otro me gusta más como me queda, pero me gusta más el cuello. Entonces me cogí dos negros para que me ayudéis a decidir. Me lo voy a probar ya directamente. A ver, este de aquí, que es súper grandullón, me lo voy a cerrar, ahora os enseño talla. Es súper, súper grandullón y me gusta el cuello. A ver si me lo puedo cerrar bien. Ahora lo giraré, haré un plano así para que lo veáis. Pero bueno, intentaré ir para atrás también. Me encanta este cuello porque yo soy súper friolera con el cuello. Igual si me lo abrocho bien, pues tendría sentido. Yo soy súper friolera y esto me gusta porque sé que por aquí no me va a entrar frío. Lleva capucha, es súper grandullón, ¿vale? Es anchote, me gusta la idea, me gusta el rollo. Y es por como me lo veis, por donde me llega el vestido. Como por encima de la rodilla me parece muy cómodo. No sé si se puede ver el tipo de tejido que es, ¿vale? Y me parece bastante cómodo y agradable. Creo que los dos están más o menos igual de precio. A ver, no sé si podéis verlo, que es anchote, ¿eh? Aquí que vemos tres. Pero me gusta el rollo, pues eso. Porque me lo puedo poner para ir a trabajar porque al final nada más llegar me lo voy a quitar. O me lo puedo poner el fin de semana con un chándal, me gusta. Y ahora os voy a decir el precio. A ver qué lo vemos por aquí. Mira, es la talla S y me ha costado 40 euros. Y ahora más siguiente. Este de aquí que es más tipo plumas. El otro tiene más, ¿sabéis? A mí me recuerda más como las bolsas de basura. No sé cómo decirlo. Y este es el más típico plumas. Creo que es un pelín más gordito. Pero estas cosas a veces engañan. Porque parece que va a abrigar más. Y no tiene por qué. Aunque parece más gordito cuando me lo pongo. No lleva cremallera. Y el problema es que tengo un abrigo así del año pasado que no me gusta el cuello. Yo me lo arreglé. Ahora os enseño cómo me tendría que arreglar este. Porque a mí esto no me vale. Esto abierto así no me vale. Pasó muchísimo frío. Entonces lo llevé a arreglar y le puse un botón más. Pero aún así no es mi cuello favorito. ¿Qué pasa? Que este es mucho más largo. No sé si podéis ver por dónde me llega. Que llega justo debajo de las rodillas. Lleva capucha igual. ¿Veis? Que aquí ya no lleva nada. Entonces lo arreglé de la otra manera. Pues poniéndole aquí un botón. Pero ya no me gusta tanto el cuello. Pero bueno. Es una buena solución. Intentar ponerle aquí algo. Es un poquito menos ancho. Que sigue siendo ancho. Pero ya es más tipo plumas así recto. Más señora. No sé cómo explicarlo. El otro me da como más rollo. Y este es más señora. Pero es verdad que me parece que abriga un poquito más. Busco algo que abrigue mucho, mucho. Mirad la mancha de la pared. Que esto tiene una historia que ya os contaré. Tengo que pintar. Y esta es la segunda opción. A ver. Dejadme en comentarios qué os parece. Cuál os gusta más. Cuál de los dos os gusta más. ¿Queréis que me pegue más? Es que me gustan los dos. Me quedaría los dos. Pero no puede ser. Es la talla M. Porque no había S. Y cuesta 35 euros. De verdad. Si me ayudáis. Porque es que me gustan muchísimo. Pues los dos. Y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Si es así. Suscribiros al canal. Darle al like. Que ya sabéis que he empezado hace poquito. Así que todo ayuda bien a fenomenal. Y nos vemos en el siguiente vídeo.